Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Palacio, trabajo en el INTA, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y actualmente coordino el programa de apicultura del INTA, INTA ProApi. Antes que nada quisiera agradecer a Línea por la invitación para participar en esta jornada, especialmente en la persona de Belén, y así como he compartido con ella, le he comentado que no es la primera vez que estamos compartiendo desde nuestro equipo el programa de mejoramiento genético de Argentina con apicultores uruguayos, pero siempre es un placer poder tener este espacio de intercambio. Bueno, entonces la idea es compartir la experiencia del programa de mejoramiento genético en Argentina, que le llamamos Mega ProApi. El ámbito en el que desarrollamos esto y que venimos trabajando hace ya muchos años, es justamente lo que actualmente es el programa de apicultura del INTA, pero que inició en el año 96 como proyecto integrado de desarrollo apícola y que a partir del año 2005 se transformó en un programa por cadena dentro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Y un poco la forma de trabajar que nos define, insisto que llamamos el modo colectivo de innovar, una red de investigación y desarrollo construida sobre la base de la articulación EINTA e interinstitucional, trabajando integrados a una red de técnicos en los territorios que conjuntamente con los apicultores y las empresas generan la innovación. El programa de mejoramiento genético no escapa a esto y desde el inicio trabajamos con esta concepción, investigadores, técnicos, criadores de reinas, en este caso apicultores, trabajando en forma conjunta. Este programa que le llamamos Mega tiene algunos pilares que básicamente son el trabajar sobre una amplia base de selección, la adaptación de la genética a diferentes ambientes, definir criterios de selección bien claros con medidas objetivas que son apoyados luego por estudios moleculares, lograr de esta manera el material seleccionado pero trabajar también sobre calidad de reinas y calidad seminal, la preservación de esta genética en el banco in vivo de germoplasma para lograr lo que llamamos genética pro-API que es multiplicada y puesta a disposición de los apicultores de Argentina a través de la Asociación de Creadores Apícolas de Material Vido Certificado a través de un convenio con el INTA. Y esto es un poquito lo que quiero compartir hoy con ustedes. En relación a la amplia base de selección desde sus inicios, en el programa planteamos poder tener en un lugar físico, en un ambiente con iguales condiciones, con igual manejo, concentrar colmenas de diferentes apicultores, de diferentes orígenes genéticos y de esa manera poder detectar las diferencias que existen entre esos materiales. Tener la mayor variabilidad, una amplia base de selección para seleccionar lo que realmente se comporte mejor en ese ambiente. Pero sabemos que no existe una superabeja que se pueda adaptar a todos los diferentes climas y diferentes condiciones que pueden existir en el caso nuestro de Argentina con diferentes latitudes, sino que hay materiales genéticos que se adaptan a diferentes ambientes. Nosotros tenemos una diversidad de climas, condiciones, formas de manejo y comenzamos iniciando este programa teniendo centros de evaluación de materiales genéticos en estos diferentes ambientes. Utilizando colmenas propias del lugar, seleccionando aquellas que mejor se adaptaban a esas condiciones y que en muchos casos son materiales genéticos que son políbridos de todas las diferentes subespecies que han sido introducidas en Argentina y que se han adaptado a esas condiciones. El otro tema fundamental es definir los criterios de selección. En nuestro programa hemos considerado como criterios de selección que los apicultores han planteado esto, tolerancia a enfermedades de la cría, una buena prolificidad, ansiedad, mansedumbre, productividad y más recientemente hemos incorporado al programa la tolerancia barrosis. Pero la genética que hoy está disponible y es multiplicada básicamente se concentra en estos cuatro criterios de selección que les comentaba y que a su vez también en diferentes ambientes tienen más peso unos que otros. El otro tema importante es que esos criterios de selección sean medidos, sean registrados de una forma objetiva para la selección y esas medidas objetivas han sido en el caso de la tolerancia a enfermedades de la cría, el comportamiento higiénico, hemos considerado cuadros de cría o área de cría para prolificidad, para el comportamiento defensivo hemos utilizado una metodología específica y para productividad hemos tenido en cuenta el rendimiento en kilos de cría. Cuando hablamos de comportamiento higiénico en la medida indirecta que hemos utilizado para la selección de colonias tolerantes a enfermedades de la cría, para eso lo que hicimos y esto empezó antes inclusive del PROAPI, comenzamos a trabajar esto con este tema en el año 1992 con la aparición de la logia americana en Argentina y con el objetivo de eliminar el uso de antibióticos en el sector apícola. Lo que hacíamos es, aún hacemos, es evaluar las colmenas matando la cría mediante el uso de un alfiler y registrando la cantidad de cría muerta que era retirada, removida por las abejas luego de 24 horas. Considerando esto una colmena higiénica con casi 100%, nuestro límite de selección al inicio del programa fue 80% de limpieza de la cría muerta que era expuesta a la abeja y posteriormente a medida que estemos avanzando en selección, ese valor para nosotros es del 90% frente a una colmena como esta, con una colonia como esta en la cual no se da la limpieza. En cinco años de trabajo de selección y multiplicando aquellos materiales que se comportaban mejor en relación al comportamiento higiénico y en este caso con fecundación natural, en esta etapa del programa no utilizábamos la inclinación instrumental, vimos que la población inicial, las que recibíamos de los apicultores que nos traían sus mejores colmenas para ser evaluadas, un aproximadamente 28, menos del 30% de las colonias que eran evaluadas tenían ese nivel de 80% de comportamiento higiénico que nosotros nos poníamos como límite. Pero luego de cinco años de selección de esta manera y con fecundación natural, más del 70% de las colonias pasaron a ser higiénicas, o sea que pudimos tener un resultado de selección. Pero a su vez, lo interesante es que esas colmenas higiénicas tenían un menor porcentaje de enfermedades de la cría cuando lo comparamos con las no higiénicas, colmenas que estaban en el mismo lugar, con el mismo manejo, estábamos con menos del 10% de colonias higiénicas que presentaban algún signo de enfermedades de la cría, mientras que las no higiénicas alrededor de un 25%. Y cuando considerábamos sólo lo que americana, que era lo que más nos interesaba en ese momento, un 2% de las colonias higiénicas en algún momento de este proceso durante cinco años presentaron signos de lo que americana, mientras que las no higiénicas lo hicieron aproximadamente en un 10%. Esto claramente nos indica que esas colonias higiénicas que tenían la capacidad de remover la cría muerta, entendamos que el comportamiento higiénico es la capacidad de las abejas de detectar la cría muerta, de sopercularla y removerla del interior de la celda y de esa manera tenemos menos masa infectante dentro de la colonia. Eso nos lleva a una menor frecuencia de enfermedades de la cría con un importante efecto en la sanidad, lo cual nos permitió tener una apicultura sin uso de antibióticos y de esa manera lograr productos, miel, otros productos de la colmena de calidad sin residuos de estos productos. Y el impacto en el sector fue muy importante viendo acá gráficamente cómo con infección de una gran cantidad de colmenas que estaban involucradas en los sistemas, en este sistema de criadores de material vivo, cuando se iniciaban en diferentes tipos de productores con alta, media y baja prevalencia de lo que americana, a medida que se fueron aplicando medidas de manejo más la genética, es importante plantear que esto no se resuelve sólo con genética, sino que genética más medidas de manejo, que acá hablábamos de recuperación del material vivo a través de paqueteado cepillado, desinfección del material, pero logramos llegar en los tres casos, ya sea con alta, media o baja prevalencia de lo que americana, a valores de cero de lo que americana luego de 11 años de trabajo continuo. Y hoy no es la lo que americana un problema importante en Argentina, aún cuando no se usa antibiótico en estas colmenas. Cuando hablamos de prolificidad, dependiendo de los diferentes centros de evaluación, en algunos se evaluaba por el área de cría, el cálculo del elipse del área de cría de cada uno de los cuadros, en otros en función de los cuadros con cría, el número de cuadros con cría, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo y el personal que teníamos en cada uno de ellos, pero lo que pudimos ver es que a través de los años, acá específicamente en una temporada, las colonias seleccionadas, mostraban una mayor prolificidad, mayor cantidad de cuadros con cría en relación a las colmenas comerciales de ese lugar. Y también lo hacíamos para población, considerando cuadros con abejas o seleccionando aquellas colmenas tipo 1 que tienen 8 o más cuadros cubiertos con abejas. En relación al comportamiento defensivo, que fue un criterio de selección priorizado en la zona norte de nuestro país donde hay influencia de abejas africanizadas, necesitábamos una medida objetiva para esto y para eso ajustamos una evaluación a campo que consiste en el uso de una pelotita frente a la colonia, una pelotita de color oscuro y de la textura de gamusa específicamente, que irrita a las abejas, y medíamos el tiempo que tardaba la primera abeja en aguijonear esa pelotita y el número de aguijones que aparecían en esa pelotita luego de un minuto de haber colocado dos gotitas en el frente de la piquera del isopentil acetato, que es la feromona de alarma. Para poder ajustar esta metodología evaluamos ecotipo subtropical y ecotipo templado, entendiendo que el ecotipo subtropical tiene una mayor influencia de africanización y por lo tanto la abeja es más defensiva y esta metodología nos permitió discriminar estos dos tipos de genéticas cuando eran evaluadas en los mismos ambientes, ya sea el promedio diario para número de aguijones como también el del tiempo al primer aguijón. Esta metodología la relacionamos con un test de laboratorio en el cual aislábamos de cualquier condición ambiental y colocábamos abejas de estas colonias a las cuales en un circuito las exponíamos al isopentil acetato y medíamos el metabolismo oxidativo, la cantidad de oxígeno que consumían esas abejas, entendiendo que la que más oxígeno consume es aquella que reacciona más al isopentil acetato, la feromona de alarma y es más defensiva. Y en ese caso lo que vimos es que estas dos metodologías estaban correlacionadas y a campo entonces comenzamos a utilizar este test de la pelotipo. Y fue muy interesante para nosotros ver que aquello que estaba muy arraigado en aquel momento, que las colonias que presentaban mejor sanidad y en este caso mejor comportamiento eran las más defensivas, vimos que independientemente de la cantidad de aguijones, esto es el número de aguijones, desde nada hasta 200 aguijones en la pelotita durante un minuto, veíamos que en cualquiera de esos casos, o sea a veces con mucha mansedumbre o bien defensivas, podían presentar altos valores de comportamiento higiénico, para lo cual estas variables no están correlacionadas que era lo que nos preocupaba y perfectamente nos enfocamos a seleccionar aquellas que se encuentran en este rango, las que tienen alto comportamiento higiénico y bajo número de aguijones. El otro tema que les comentaba es el de productividad y en ese caso acá mostrarle para uno de los centros de evaluación en dos años diferentes cuál fue la producción de miel de la genética ProApi en relación a la producción zonal, esto específicamente en la zona de Azcazú y en el sur de la provincia de Buenos Aires. Les comentaba que en un momento del programa, porque les contaba, estoy hablando del año 92, 95, hasta el año 98 no utilizamos la infeminación instrumental, eso fuimos incorporándolo progresivamente, también durante este proceso se incorporaron los estudios moleculares que nos permitieron, por un lado, tener una idea de cuál es la estructura poblacional en relación a la africanización en Argentina, en qué zonas hay diferentes grados de africanización a nivel de haplotipos, es decir, la genética que aporta a la reina, que aporta a la madre, pero también técnicas que a nivel de microsatélites nos permiten conocer el aporte del efecto paterno, de esos zánganos que están fecundando a una determinada reina. Y lo que nosotros pudimos ver es que nuestra genética, la del material vivo certificado, esta genética PROAPI, corresponde al haplotipo C1, cuando se hacen estos análisis moleculares, no encontramos las africanizadas A1 y A4 en ninguno de nuestros materiales, y cuando hacemos el análisis de microsatélites que nos está determinando el aporte paterno en aquellos criaderos que se encuentran en zonas donde puede haber cierta influencia de abeja africanizada por el manejo que se realiza en relación a los parques de fecundación, nos da un perfil de abeja de tipo europeo. Acá lo que estoy mostrando es a nivel de microsatélites, lo rojo estaría mostrando el tipo de abeja europea a nivel del aporte paterno, y lo azul la abeja africanizada, donde en la zona norte de nuestro país tenemos mayor influencia de abeja africanizada, pero aún en estas zonas, en lo que son los muestreos que se hicieron en nuestros criaderos, dan esta característica de material que no tiene africanización. También los estudios moleculares nos han permitido conocer un poco más sobre algunas características de las genéticas que veníamos seleccionando. Básicamente en los primeros años estuvo muy enfocado este tema de comportamiento higiénico y haciendo estudios moleculares pudimos ver que aquellas abejas higiénicas tienen una capacidad de expresar mayores niveles de un receptor de octopamina que las abejas no higiénicas. ¿Qué es esto? Esta octopamina es un producto que se encuentra en estas abejas con una mayor expresión, pero que está relacionado con el olfato. ¿Y esto por qué? Porque lo que nosotros vemos que el comportamiento higiénico se desencadena con esa infección que realizan las abejas que detectan el olor de la cría muerta y a partir de ahí se produce la desoperculación de las celdas y la remoción de la cría desde su interior. Entonces estos estudios moleculares nos permitieron apoyar al programa de mejoramiento genético. Pero a su vez no todo necesariamente genética y nosotros acá de lo que hablamos y es lo que después vamos a poder entender un poco mejor es que esto esté disponible para los apicultores y que esa genética sea de calidad. Nosotros sabemos que lo que nosotros tenemos va a ser el resultado de la genética y el ambiente. Entonces tuvimos que trabajar bastante en lo que es calidad de reinas. Veíamos que en algunos casos se producían malformaciones de las reinas, que estas malformaciones en muchos casos tenían que ver con abdomen deformado. La mayoría estaban enfocadas a deformaciones del abdomen, abdomen deformado, abdomen desviado, el último terguito abierto que también está relacionado con el abdomen, hematomas en el abdomen y algunos otros defectos de las reinas y estas fueron las frecuencias que encontramos en un estudio que hicimos durante tres años. Y lo que veíamos es que el abdomen deformado cuando hacíamos la disección de las reinas estaba en muchos casos asociados a ovarios gelatinosos asimétricos con las adherencias a la pared o con espermatecas defectuosas. Estos son el ovario normal y cómo veíamos y cómo vemos cuando se dan la situación de ovarios gelatinosos asimétricos con adherencia a la pared relacionado generalmente con algún tipo de deformación del abdomen. Lo mismo en el caso de las espermatecas, espermatecas defectuosas que no veíamos espermatozoides en su interior como si lo hacemos en una espermateca de reina fecundada correctamente. En 63 reinas durante todos estos años con problemas de postura, vimos que de aquellas reinas que tienen efectos macroscópicos, el 70% de esas que tienen problemas de abdomen nos están indicando luego que tienen malformaciones en los órganos internos. Lo que nos llevó a un trabajo muy fuerte en todo lo que hace a la detección de estas situaciones durante el enjaulado de la reina para la mejora de la calidad del material vivo. Por otra parte, nosotros sabemos que la reina sale, vuela, se fecunda con 7 a 17 zánganos de diferentes orígenes, lejos del latiario de origen. Por lo cual, si nosotros queremos mantener esto durante años como sí lo hemos hecho, necesitamos de la inseminación instrumental. Pero también sabemos que si tenemos una reina con una determinada característica, no la podemos inseminar con un zángano hermano o de una colonia emparentada, porque vamos a tener problemas de endogamia, problemas de consanguinidad y vamos a tener defectos en la postura. Entonces fue ahí cuando comenzamos a trabajar para poder mantener esta genética y no estar continuamente seleccionando en forma masiva en todo el país. Diseñamos sobre la base de bibliografía, de propuestas de Page, básicamente un investigador americano, diseñamos cómo trabajar en una población cerrada. Para lo cual, a partir de las colonias que seleccionábamos por estas características que les cuento, pero que a su vez no están emparentadas entre ellas, cada año, y eso lo venimos haciendo hace muchos años y todos los años, es lo que nos permite mantener esta genética preservada. Hacemos reinas hijas de cada uno de estos orígenes. Producimos zánganos también de cada uno de esos orígenes. El semen de estos zánganos constituye un pool de semen con el cual inseminamos a cada una de estas reinas y de esa manera se generan nuevas colonias hijas que son hijas de esta madre pero que en el semen que utilizamos es un pool de todas ellas. Entonces nos permite tener una representación de la genética de todas ellas pero sin perder la trazabilidad de cada una de estas líneas. Esto evaluamos por las mismas características cada una de estas hijas y la mejor de ellas es la que reemplaza a la madre para la temporada siguiente. Y las otras que también tienen muy buenos niveles de evaluación son las que nos permiten obtener la genética que va hacia los criadores en el sistema que ya les voy a contar. Entonces de esta manera todos los años mantenemos, van cambiando las colmenas, son hijas de las del año anterior pero de esta manera podemos ir preservando esta genética a través de los años. Más recientemente, esto lo hemos empezado recientemente, hace un año y pico, comenzamos a trabajar sobre más fuertemente sobre calidad seminal. Tuvimos unos trabajos en calidad seminal para trabajar hacia la criopreservación que después discontinuamos y estamos retomando este tema para lo cual de cada uno de estos orígenes genéticos que estamos preservando, estamos evaluando la concentración de semen, la motilidad, que es la actividad de ese semen, y la viabilidad, el porcentaje de espermatozoides vivos. Nos interesa, todavía no tenemos resultados en relación a eso, a ver si existe alguna diferencia genética para estos parámetros de calidad seminal, pero también nos interesa el tema ambiental, para lo cual lo estamos trabajando con, relacionándolo con parámetros nutricionales, proteínas en el fluido seminal y proteínas en hemolinfa. Y estamos viendo que las proteínas en el fluido seminal tienen una correlación alta con la viabilidad, o sea, con el porcentaje de espermatozoides vivos, y a su vez esas proteínas del fluido seminal están relacionadas con las proteínas de la hemolinfa, lo cual nos permite ir realizando ajustes en esta población cerrada. Esta genética, que ya hace varios años que está disponible, pero que año a año vamos mejorando, tenía que llegar a los productores, y es ahí cuando trabajamos convocando a empresas, a criadores de reinas, que les interesara sumarse a este sistema. A través de, no solo recibir la genética, sino también con un sistema de aseguramiento de la calidad, aplicar protocolos de producción para que lo que nosotros decimos es la mejor genética en un envase de lujo. No es solo la genética. Si yo esa genética la pongo a producir en colmenas que tienen problemas sanitarios, que no tienen buena nutrición, que no tengo en cuenta la calidad de las reinas, no necesariamente va a ser una buena reina. Entonces necesitamos todo y esa es la base de nuestro sistema de aseguramiento de calidad. Estos protocolos de producción involucraron desde el principio el no uso de antibióticos, recibir infección de todas las colonias que se hacen en las auditorías, recambio de reina anual de todas las colonias de la empresa, que no tengan síntomas de bloque americana, que las colonias, el porcentaje de colonias que tienen que estar de categoría 3, no más del 1% de barroa, y otros requisitos que posteriormente les va a contar Antonio, con quien compartimos este espacio. Esto nos lleva a lo que hoy se conoce como material vivo certificado o material vivo con garantía proati, porque en realidad no es que reciba una certificación externa, sino que somos nosotros mismos los que auditamos a los criadores para poder tener esa garantía del material vivo certificado. El banco de germoplasma se encuentra en la estación experimental Valcarce, y de ahí es donde, a través de una multiplicación, se envían las reinas hijas a las diferentes empresas. Acá no están todas, es un mapa viejo, no están todas las que hoy están integrando el sistema, pero a su vez todas estas empresas están relacionadas entre sí, conformando la Asociación de Cabañas Apícolas Productoras de Material Vivo Certificado, que son todas las empresas que están ofreciendo este material a nivel del país. Hoy les comenté algo de tolerancia barroa, y lo voy a pasar muy rapidito porque sí que estoy sobre los tiempos medio justo, pero sí contarles que hasta hoy el material con garantía PROAPI tiene estos criterios de selección que les contaba. Lo que hemos visto es que el comportamiento higiénico, las colmenas con alto comportamiento higiénico, tienen en general una menor prevalencia de barroa en iguales condiciones, pero que esa correlación no es absoluta. No podemos decir que las colmenas higiénicas son tolerantes a barroa. Comenzamos a trabajar en dos comportamientos relacionados con la tolerancia a barroa que están actuando a diferentes niveles. Un comportamiento higiénico específico que se llama BSH, que sería el comportamiento higiénico sensible a barroa, que son aquellas abejas que detectan donde hay barroa, desoperculan y remueven o la pupa completa o la barroa del interior, o sea que actúan en la parte de la etapa de cría. Y el comportamiento de grooming, que son aquellas abejas que tienen la barroa sobre su cuerpo y que mediante movimientos eliminan la barroa de su cuerpo o es eliminado de una abeja hacia otra. O sea, una abeja elimina la barroa del cuerpo de otra abeja. Es lo que se llama autogrooming cuando es propio y halogrooming cuando lo hace uno sobre otra abeja. O sea, que actúa este en la fase hipoética del ácaro y este en la fase reproductiva del ácaro. Trabajando con estos comportamientos y trabajando acá a nivel de investigación, con infestación artificial de celdas comparado con un control y seleccionando aquellas colmenas que tienen este comportamiento de BSH en un mayor de un 80%, lo que pudimos ver son varias cosas. Por un lado, como les decía, no todas las colmenas de alto comportamiento higiénico tienen esta característica de poder detectar y eliminar barroa. Pero lo que sí vemos es que este comportamiento de BSH sí o sí tiene alto comportamiento higiénico. O sea, no todas las higiénicas son tolerantes a barroa, pero todas las que tienen este BSH son de alto comportamiento higiénico. De hecho, fue esta selección por comportamiento higiénico para tolerancia a enfermedades de la cría lo que nos permitió registrar que había un comportamiento diferencial para barroa. Y a su vez, que estas colmenas BSH nos llevan a tener una barroa forética final, un porcentaje de barroa en las colmenas menor a aquellas que no tienen este comportamiento de BSH. Y esto se da básicamente porque estas abejas, perdón, estas colonias, la abeja desopercular y retirar el barroa, detectarlo y retirar el barroa de la celda en forma temprano, sucede que hay menor éxito reproductivo de los barroas. Hay un mayor porcentaje de hembras no reproductivas, hay un al 100% de descendencia no viable porque sacan la barroa, entonces no hay hijas y de infertilidad dentro de esas celdas. Por otra parte, en relación al grooming, lo que se comenzó a trabajar específicamente en unas poblaciones del norte de Santa Fe, en las cuales había un stock en el cual las colonias sobrevivían sin control de barroa durante siete años, se comparó con un control, lo llamamos susceptible, pero en realidad es un control comercial, no de genética nuestra, sino de la genética que se manejaba en la zona, y durante tres años se ha estado seleccionando por este comportamiento de grooming, específicamente con la caída de ácaros en el piso y haciendo hijas de las colonias que eran seleccionadas, evaluando diferentes parámetros, población, barroa forética, barroa en cría, la caída en los pisos, el comportamiento higiénico y los ácaros dañados que se encuentran en el piso. Y a través de estos años lo que hemos podido ver que la población de ácaros, el porcentaje de barroa forética, las M son las seleccionadas, el porcentaje de barroa forética en las seleccionadas es menor cada año y a su vez comparado con las comerciales, lo cual nos indica una medida de población de ácaros que es menor en las seleccionadas. El porcentaje de ácaros caídos es mayor en las seleccionadas cada año, pero a su vez comparados con el control dentro del mismo año, lo cual indica ese porcentaje de ácaros caídos una medida indirecta del grooming y también un mayor porcentaje significativo de barroas dañadas. Dentro de las barroas que se encuentran en el piso, el 25% se encuentran dañadas en las seleccionadas, mientras que encontramos un 3% en las no seleccionadas durante un año y 36 contra 7 al año siguiente, lo cual es una medida en este caso directa de grumo. Lo que también vemos que la selección por tolerancia barroa no es tan directa como lo que pudimos hacer con la selección con comportamiento higiénico y los otros parámetros y lo que estamos evaluando es en la obtención de otras líneas genéticas que en este caso de tolerancia barroa estén adaptadas a diferentes ambientes en función de la base poblacional sobre la que iniciamos estos trabajos de selección. Creo que me he pasado un poco del tiempo y quiero disculparme por eso, agradecerles nuevamente por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes este momento y contarles que este trabajo que a nivel de Argentina, esto es una partecita del programa de mejoramiento genético, pero el PROAPI abarca todas las facetas de la cadena pícola, desde lo que tiene que ver con vitalidad de las abejas, polinización, agregado de valor, lo organizacional, a nivel de Latinoamérica lo trabajamos en un marco de Red Lab, que es la red para el desarrollo de la agricultura familiar de Latinoamérica y Caribe, pero con esta misma mirada del modo colectivo de innovar. Nuevamente agradecerles y van a poder tener la mirada de uno de los creadores desde el lugar de quienes reciben esa genética y la multiplican. Muchas gracias.